No sé qué es el amor, mucho más será mi corazón No sé qué es el dolor, solo una tristeza por mi dolor No sé qué es el sol, no sé qué me querías, no sé qué me adorabas No sé qué es el sol, no sé qué me adorabas No sé qué es el dolor, solo una tristeza por mi dolor No sé qué me adorabas Y hasta luego el lugar ¡Escuera, abril, abril, abril! ¡Escuera, abril, abril, abril! ¡Ause, abril, abril! Yo sé que me querías, yo sé que me abrazabas En esa casa, en esa casa, en esa casa Te voy a llorar, te voy a llorar Argos y amar bonitón Llevo en ese olvidar Y me siento como un cobal Te voy a llorar, te voy a llorar Te voy a llorar Y esta canción es muy especial La metí al show porque Muchos de ustedes me conocieron por las redes sociales Con este cobecito que yo me llamo Y tomo ese grito Se lo digo a todos los fans que están presentes de esta noche Te voy a llorar Te voy a llorar Y yo sé que me llamo Te voy a llorar Te voy a llorar Te voy a llorar Te voy a llorar ¡Gracias!